hola chicas y chicos de cocina tradicional mexicana yo soy monica y hoy chico les traigo este delicioso pan que pan que de nuez está súper súper rico y además está muy esponjado chicos en este momento suscríbete suscríbete a mi canal prende tu campanita y en la primera opción de la campanita vuelve a picar también en la cajita de información vamos a dejar todos los links a mis redes sociales y además todos los ingredientes que ocupamos en esta receta bueno chicos pues quédense al paso a paso de este delicioso pan que y comenzamos ingredientes vamos a necesitar 300 gramos o tres tazas de harina de trigo taza y media de leche dos cucharadas soperas de extracto de vainilla 300 gramos o una taza de azúcar en dado que son en dado caso que no tengan azúcar también le pueden poner una lata de leche condensada una taza de nuez picada dos cucharadas soperas de polvos de hornear cinco huevos tres mantequillas de 90 gramos cada una chicos ya tenemos aquí los huevos a temperatura ambiente es muy importante vamos a colocarle de la taza de azúcar le vamos a colocar la mitad y ya que empiece a esponjar le vamos a ir colocando poco a poco la taza de azúcar lo que queda de la taza de azúcar para si vamos a empezar a batir en nuestra mezcla tenemos que batir el huevo aproximadamente entre cinco o seis minutos hasta que ustedes vean que es el huevo está súper esponjado chicos así quedó ya nuestra el huevo con el azúcar esta es la consistencia que debe de tener si está muy 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 esponjado incluso el huevo cambio de color ahora sí vamos a empezar a colocarle los siguientes ingredientes como los líquidos vamos a colocarle lo que es la vainilla le vamos a colocar dos cucharadas de vainilla le vamos a colocar también lo que es la mantequilla derretida también le vamos a colocar lo que es la leche de todos modos en la cajita de información si se me va a algo lo vamos a poner ahí por si se me fue más leche o más azúcar cualquier cosa que no lo haya comentado lo vamos a dejar en la cajita de información para que pasen y chequen los ingredientes ahora sí chicos vamos a empezar a batir a velocidad media después de que batimos los líquidos vamos a colocar lo que es nuestra nuestro colador para cernir lo que es el harina los 300 gramos de harina también vamos a colocarle lo que es las dos cucharadas soperas de polvos de hornear una y dos ahora sí vamos a cernirlo perfectamente bien ahora sí chicos después de cernir nuestros nuestros ingredientes vamos a empezar a batirlo a velocidad media por unos dos minutos más y le colocamos una pizca de sal ya después de que colocamos los ingredientes con nuestra palita vamos a empezar a bajarla por todos lados hasta el fondo porque puede haber que en el fondo hay harina que todavía hay grumos de harina y esto o el royal los polvos de hornear y eso no hace que nuestro pan que suba perfectamente bien ya que colocamos nuestra palita y la pasamos por alrededor y hasta abajo volvemos a batir por unos dos minutos más a velocidad media chicos ya terminamos de hacer nuestra mezcla ahora sí vamos a colocarle las nueces vamos a dejar como un cuartito de nuestra taza para colocárselo encima de nuestro molde para adornar ahora sí vamos a darle vuelta chicos es muy muy importante que el huevo lo batan perfectamente bien para que este suba bien su panque chicos ya en este momento tienen que tener ya su horno precalentado a 200 grados chicos aquí tenemos nuestro desmoldante para panes y es en media taza de manteca vegetal la ponen a derretir en el microondas durante 40 o 50 segundos y le ponen en media taza de harina de trigo así de que esto lo revuelven perfectamente bien y esta es la masita que vamos a hacer ahora vamos a colocarla este es nuestro molde y con una brochita lo vamos a barnizar esto nos va a ayudar a que nuestro panque no se nos vaya a pegar y es prácticamente lo mismo como si lo hicieran como antes se hacía que enharinábamos nuestro primero la mantequilla o aceite de cocina y después le poníamos harina bueno pues es de cuenta que es lo mismo nada más de que junto los dos y derretidos así de que esto nos ayuda muchísimo muchísimo para que nuestros panques no se nos peguen a nuestros moldes así de que vamos a colocárselo por todos lados ya después de que colocamos nuestro desmoldante a nuestro nuestra mezcla del desmoldante a nuestro molde ahora si vamos a colocarle ya nuestra mezcla vamos a colocarla tres cuartos de su molde ahora si chicos vamos a darle unos golpecitos a nuestra mezcla para que salgan todas las burbujas que lleguen a quedar y quede parejito nuestro panque ahora si vamos a colocarle lo que queda de nuestras nueces y se las vamos a colocar encima ahora si chicos vamos a meterlo al horno nuestro panque y colocamos nuestro panque al horno precalentado a 200 grados y le vamos a bajar a 180 grados chicos ya sacamos nuestro panque del horno y estuvo 40 minutos en el horno a 180 grados vamos a meterle el cuchillo para que vean como está ya quedó muy limpiecito y este vamos a desmoldarlo vamos a pasarle el cuchillo con este desmoldante realmente está pues muy fácil de desmoldar es que vamos a darle vuelta vean como quedó así vean se ve súper súper bien nuestro panque vamos a volverle a dar vuelta para que lo vean y se ve súper súper bonito vean todo lo que subió vean la diferencia como se ve vean 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 está muy 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 rico se ve muy rico chicos pues vamos a probar que tal nos quedó bueno chicos pues ya se enfrió nuestro panque y ahora si vamos a cortarlo para que vean como nos quedó nuestro delicioso panque simplemente ahorita ya se siente esponjadito se siente fresco húmedo al momento de tocarlo así es de que quiero que lo vean quiero que vean como subió como se ve simplemente la rebanada chicos vean como se ve como se ve la rebanada está bastante grande y se ve súper súper esponjadito vean como se ve esto se ve muy 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 rico todas las nueces adentro del panque se ve muy bonito y huele huele muy rico chicos así es de que si te gustó este video no olvides de suscribirte darle manita arriba comparte este video con alguien que crean que le pueda servir con sus familiares con sus amigos si quieres iniciar un bonito negocio de panques o de postres bueno chicos esa es una muy buena opción para que inicies un bonito negocio y te puedas ayudar en casita bueno chicos pues no olviden de prender su campanita en la primera opción en la cajita de información vamos a dejar todos los links a mis redes sociales como instagram twitter facebook y tiktok para que también pasen y me apoyen por ahí también por ahí subimos otros videos subimos diario videos por facebook para que también pasen por ahí y también chicos en la cajita de información vamos a dejar todos los ingredientes que ocupamos en este rico panque ahora si chicos que tengan un excelente día y muy buen provecho y nos vemos en la próxima receta bye bye chau